Hola a todos, mi nombre es Gabriel de Moñer, soy farmacéutica, especialista en farmacia hospitalaria. Soy la coordinadora de la carrera Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria que se dicta en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Hola a todos, mi nombre es María Luján Quevedo, yo soy farmacéutica, hice residencia, me formé en residencia, hice la especialidad en farmacia hospitalaria y soy co-coordinadora de la Tecnicatura en Farmacia Hospitalaria junto con Gabriela Lemonier. Lo interesante de esta carrera es que es una carrera muy versátil, con amplia salida laboral, porque cubre una demanda insatisfecha, como lo es el técnico en farmacia hospitalaria, ya que es la primera carrera universitaria que forma este tipo de profesionales. Lo que destaco de la carrera es que el perfil del técnico en farmacia hospitalaria es un perfil muy completo y este perfil le permite desarrollarse en distintos ámbitos donde sea necesaria la presencia de un profesional idóneo, un personal idóneo que acompañe la figura del farmacéutico en todo tipo de tareas relacionadas con los medicamentos, con la gestión, la fabricación, el diseño, la dispensación, el almacenamiento. Y no solamente van a poder desempeñarse dentro del ámbito de la farmacia hospitalaria, sino también en todos los ámbitos donde necesitemos personas capacitadas, formadas y con un perfil completo como el que se brinda en esta carrera. Al egresado de esta carrera podrá insertarse, bueno, obviamente en farmacias hospitalarias, privadas o públicas. También pueden trabajar en farmacias comunitarias, en droguerías, en laboratorios, en depósitos de medicamentos. Es decir, en todo aquel ámbito donde se manipulen, donde se desarrollen, comercialicen, produzcan tanto medicamentos como productos médicos. Como dijo Gaby, pueden insertarse en todos los ámbitos en donde se requiera. Cualquiera de las actividades relacionadas con un medicamento se necesite un personal idóneo de soporte a la actividad farmacéutica. Creo que es la base de nuestra carrera, formar un equipo, poder formar con ustedes, con los futuros técnicos, un equipo de trabajo a donde podamos desarrollarnos en la manera más completa y responsable, realizando todas nuestras tareas.